15 de junio hoy estamos pensando en el día mundial de la vejez el maltrato a las personas mayores a los ancianos a veces pensamos en los niños como los desvalidos los desprotegidos pero las personas mayores también puede estar tan o más desprotegida que un niño y este día lo tenemos para reflexionar en tantas injusticias que se cometen con nuestros mayores quiero dejarlos un tema de china las flores del supermercado sería el título y el supermarket flowers es una canción que él hizo para su abuela que en el momento que ella falleció le compuso esa canción mirando las flores que estaban en la habitación del hospital que estaban en la ventana y pensando en ella creo esta melodía nostálgica evocadora y que nos hace pensar en lo importante que es mantener nuestros mayores las personas que nos han cuidado cuando éramos pequeños mantenerlos felices y con la calidad de vida lo mejor que podamos vamos entonces con este tema estas flores del supermercado de edgina y Amén. 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 Amén.